Se detecta salmonella en sucursal de Pollo Matón. En Nuevo León se confirmó la presencia de salmonella en un negocio del Pollo Matón, ubicado en el municipio de Escobedo, donde comieron dos menores de 3 y 5 años, quienes fallecieron el pasado 11 de mayo tras presuntamente comer pollo que sus papás habían ordenado por motivo del Día de las Madres. Este viernes la Fiscalía del Estado informó que encontraron rastros de salmonella en el Pollo que vende el local. A pesar del hallazgo, el encargado de la Fiscalía de Nuevo León, Pedro Arce Jardón comentó que no se puede vincular la salmonella con la muerte de los menores, por lo que la Fiscalía continúa realizando las investigaciones para determinar las causas del fallecimiento. La salmonella es una bacteria que origina la infección denominada salmonellosis, la cual se transmite al ingerir alimentos o agua contaminados. Los síntomas incluyen fiebre, diarrea, cólicos abdominales, dolor de cabeza y pueden presentarse náuseas, vómitos y pérdida de apetito.